Esto es 10 cosas que no sabías de Chilla Flores Número 10 Mis raíces son adecas Es que cuando no me pinto el pelo Las raíces se me ven blanca blanquita Número 9 Toda la ropa que yo uso es del pueblo Pero del pueblo de New York Específicamente del Consejo Comunal de la Fifth Avenue Número 8 La señora que limpia los baños en Miraflores Es familia mía Número 7 Las órdenes de Venezuela no las dicta Rusia Las dicta la Katy Rusia Número 6 Yo apoyo tanto la diversidad sexual Que si tú unes todos los tintes que me he puesto en el cabello Formas la bandera del orgullo gay Pluma, pluma gay Número 5 El que cuida los carros afuera de Miraflores El bien cuidado También es familia mía Número 4 ¿Sabes por qué Nicolás me dice la primera combatiente? Porque todas las noches Le agarro el fusil Número 3 La figura internacional que más admiro Se llama Kim Pero no No es Kim Jong-un de Corea del Norte Es Kim Kardashian Número 2 El albañil que arregla las filtraciones de Miraflores También es familia mía Número 1 Cuando es carnaval Siempre me uno con Delsi y con Iris ¿Y saben de qué nos disfrazamos? De la chica súper horrorosa ¡Pum! Y esto fue 10 cosas que no sabías de Chilla Flores ¡Suscríbete al canal!